control de tu vida yo diría que tú tienes un de cero a cien cero un 10% de control de tu vida yo te puedo decir que más o menos como un 60% yo no diría que tengo control sobre mi vida sino que diría que tengo control sobre mis acciones porque cuando tú llevas el control total de tu vida tú haces las cosas cuando tú quieres y no porque tú tienes es un alivio entender de que no de que tú puedes tener cierto control en tu vida de las cosas que tú haces o quieres hacer pero tú no tienes control sobre tu vida entonces cuando tú descubres de que tú no tienes que controlar cada cosa que pasa o cada cosa que entra a tu vida no solamente es un alivio pero es una manera o sea uno vive muy bonito porque entiende muchísimas cosas en la vida eso está claro que está separado de el querer y el deber hay cosas que se deben hacer entonces independientemente de podríamos decir que ok tú tienes control del hecho de si tú vas a trabajar o no pero tú no tienes control del hecho de que tú vas a necesitar dinero para tu comer ¿por qué? por el mundo en el que vivimos entonces podríamos decir que tú no tienes control de tu vida el dinero no te va a llegar de los cielos o tú debes trabajar el tú no ir a trabajar una mañana que tú te levantes si yo no voy a trabajar yo no voy a hacer nada yo me voy a quedar acostado o yo no necesito casarme o yo voy a dejar mi novia o yo me voy a mudar solo en una montaña vivir como sea eso dice que tú tienes control de tus acciones pero no de tu vida porque hay cosas que desafortunadamente tú aún tú estés actuando como que no las necesitas en algún momento te van a hacer falta aunque tú no tengas control así per se de tu vida tú sí tienes control de las cosas que tú haces y de la manera en la que tú vives si tú tienes control como que no hay ni calientes no hay ni calientes entonces nos vemos en la que tú por el día que tú te vas a estar una vez perdón si tú tienes control de las cosas que te van a hacer o lo que no hay